La película de Dragon Ball Super Super Hero ya está una semana de estrenarse en Japón, y aunque ya hay filtraciones que nos han dicho bastante sobre la trama, aún quedan muchas cosas de las cuales podemos hablar. Y una de ellas es qué hará Picoro y cuál será su papel en esta historia. Y antes de comenzar, te advertimos que no son teorías solamente o especulaciones, sino que spoilers de la filtración de la trama, así que cuidado con verlas. Pero si igual no las quieres ver, no olvides dejarnos tu like y comentario al respecto de qué esperas de la película. Así que comencemos. Por mucho tiempo, Picoro ha sido uno de los personajes más infravalorados, es decir, le han quitado bastante protagonismo para dárselo a Goku y los demás a Ajin. Lo que obviamente a los fans de este personaje los ha dejado con ganas de volver a verlo en acción, pues luego de la última gran pelea contra 17 no lo volvimos a ver tan presente en las peleas, y simplemente quedó como el meme de que es la mejor niñera del universo. Sin embargo, en esta película eso cambiará, pues ya está más que confirmado que esta será una historia tanto de Picoro como Gohan. Y aunque a primera vista puede que sea una película de Gohan, solamente en realidad será de los dos. En cuanto a Goku, Vegeta y Broly, para fortuna de muchos, estos no intervendrán para nada en esta ocasión, pues su papel se limitará simplemente a estar entrenando en el planeta de Bills, por lo que no harán aparición en la Tierra y tampoco se interpondrán en la batalla final, dejando todo ese trabajo principalmente a Gohan y Picoro. Lo primero que veremos en la película de Picoro y que ya se nos ha mostrado en uno de los trailers es su nueva casa. Podríamos decir que esto es entre comillas, pues parece que ya tiene tiempo con ella, pero sería la primera vez que nos la muestren. En estos momentos Picoro recibe una llamada de Vide, la cual le pide si puede ir a recoger a Pan luego de la escuela, ya que ella estará ocupada dando clases de artes marciales. Picoro le pregunta por qué es que Gohan no puede ir, y Vide le dice que está ocupado preparando un reporte para su investigación, por lo que Picoro accede a ir por Pan. Vemos que Picoro tiene en su casa un montón de peluches y muñecos de un pingüino llamado Penenco. Incluso la funda de su teléfono es de este personaje, pero no porque realmente le guste mucho, pues parece molestarse con Vide el cada que deciden regalarle uno, también con Gohan, ya que ambos parece que le regalan de estos cuando cuida a Pan. ¿Y por qué se los dan? Hasta él mismo se lo pregunta. La respuesta a esto no es oficial, pero puede que el primero se lo haya regalado Pan, ya que el muñeco de Penenco y su funda del teléfono tienen colores como él, que serían morado y verde. Siendo un detalle de Pan, puede que Picoro lo guardara y estos vieron que parecía gustarle el muñeco, y le terminaron regalando muchos muñecos de él. Después de esto, ya antes de ir por Pan, Picoro llega a la casa de Gohan. Muy molesto, le pregunta qué es tan importante como para no ir por Pan, lo que tiene bastante sentido si lo pensamos, ya que Gohan no le tomaría ni 10 minutos si fuera por ella. Ni 10 segundos yo creo, a toda velocidad, pero seguramente quizá no quiera llamar la atención al llegar volando o algo por el estilo como cuando era joven. Aunque de igual manera puede ser tan rápido que ni siquiera lo verían, pero bueno. Luego Picoro lo dice que mejor se ponga a entrenar, ya que en cualquier momento puede llegar una amenaza poderosa y peligrosa, y él no podría hacer nada en su estado actual. A lo que Gohan responde que entonces Goku y Vegeta se encargarían de ello. A lo que Picoro se molesta mucho e intenta darle un golpe, el cual Gohan logra bloquear. Esto entra en conflicto con lo que vimos en la saga de Moro en el manga, donde Gohan cambió por completo su mentalidad, y desde la saga de Black comenzó a entrenar en la casa de Bulma con la cámara de gravedad, incluso ocasionalmente con Vegeta. Y luego del torneo del poder decidió ya no depender de él, ya que si por alguna razón alguna amenaza llegaba y Goku no estaba presente, él sería a cargo de ello. El Gohan del manga no dejó de entrenar y hasta tenía combinaciones de ataque junto con Picoro. De hecho estaba en su mejor condición, pero esto no quiere decir que ignoren la saga de Moro o la de Granola, de hecho está más que confirmado que la película se desarrolla posterior a estas sagas. Pero de igual manera también está confirmado que gracias a las filtraciones, no se hablen absolutamente de lo que ocurrió en estas sagas. Entonces, ¿cómo van a arreglar estas inconsistencias? ¿Gohan entrenó o no? Pues bueno, tal y como sucedió en las películas anteriores, puede que simplemente manejen diferentes canon para anime, película y manga. O también puede que después de la pelea de Moro, Gohan dejara de entrenar de nuevo, pero la primera opción es la más posible. Luego de esto, Picoro cambia el atuendo de Gohan, por el que usó en la saga de Cell. Y al menos trabajar con ese peso extra sería mejor que no hacer nada, así que se van por Pan y Gohan le agradece diciendo que le comprará un muñeco luego, a lo que Picoro obviamente se molesta. Luego sucede lo que vimos en el primer tráiler, van entrenando con Picoro cerca de su casa, pero también aquí es donde la secuestran, pues Picoro pierde ante uno de los Gamma. Seguramente en esta parte es donde comienza el desarrollo de Picoro en esta historia, ya que al perder a Pan, que estaba siendo encargada con él, se sentiría no solo responsable, sino también frustrado por no haber podido hacer nada, y hasta decepcionado de sí mismo. Ya que a pesar de que él fue quien regañó a Gohan por no entrenar, sus constantes entrenamientos no fueron suficientes para vencer al enemigo en esta ocasión. Ahora lo siguiente no está confirmado, si primero Picoro desbloqueará los poderes para infiltrarse a la patrulla roja, pero, a juzgar por el tráiler donde parece que al final termina escapando de ahí, supondremos que primero se infiltra. Además lo haría así porque de otra manera no tendría el poder suficiente para enfrentarlos. Al infiltrarse en la patrulla roja, Picoro se da cuenta no solo de los planes que tenían estos, sino también de los experimentos que estaban llevando a cabo. El cual, como ya hemos mencionado en otros videos, se trata nada más ni menos que Cell Max, un nuevo bioandroide basado en el anterior Cell, pero mucho más poderoso y mejorado. Aquí es donde Picoro iría con Dende para pedirle el deseo de desbloquear sus poderes, así como el patriarca lo hizo con Gohan y Krillin, y seguramente Nail. Sin embargo, Dende aún no está lo suficientemente experimentado como para hacerlo, por lo que le sugiere que se lo pida al nuevo y más poderoso Shenlong, ya que recientemente lo ha mejorado y ahora puede cumplir tres deseos siempre, sin importar si reviven a muchas personas. Anteriormente Shenlong solo podía cumplir también tres deseos, pero si revivían a más de una persona se consumían dos, y ahora ya no tiene esa limitación. Hay una pequeña inconsistencia con esto, ya que en el anime no lo explicaron bien, pero te traeremos después un video explicando todo esto en un futuro, ya que hay una bastante grande confusión con este tema de dos y tres deseos. Picoro consigue pedir su deseo luego de que Bulma pidiera que reafirmase el trasero y pestañas más largas, lo que le da a Picoro la nueva transformación o estado definitivo que vemos en el trailer, donde a diferencia de Gohan, sí que se le ven cambios físicos más notorios. Esto podría significar que también hubiera podido desbloquear sus poderes con el anciano Kaioshin, pero como ya sabemos no tendría como llegar allí, y ese desbloqueo toma mucho más tiempo, aunque seguramente sería más poderoso. Por lo que ahora surgiría la pregunta de cuál desbloqueo es mejor que el de Shenlong o el del anciano Kaioshin. Déjanos tus comentarios de cuál desbloqueo crees que es mejor, aunque claro, el mejor y más poderoso desbloqueo de todos siempre va a ser el de Toromo. Ese dragón solo necesita dos esferas del dragón, no se hace en piedra, te cumple el deseo que quieras, no te pone excusas, te busca la manera, y además es bien buena onda. Aún no tenemos una confirmación oficial de qué tan fuerte se vuelve Picoro luego de esto, pero seguramente sea lo suficiente para enfrentar al menos uno de los androides. Y si Picoro normal ya estaría más o menos al nivel de un Cell perfecto, quizá este desbloqueo lo logre dejar al nivel de un Super Saiyajin 2 o incluso más. No podríamos decir que igual que Gohan definitivo, porque quizás sería demasiado. Apenas viendo la película, pues también tendríamos que saber qué nivel tiene gama 1 y 2. Aquí es cuando Gohan se unirá también a la pelea, luego de saber que secuestraron a Pan y seguramente Picoro llegaría un poco después ya con su poder desbloqueado. Y aunque quizás supera a los androides, sabemos que no lo eliminarán, pues uno de ellos caerá ante Cell, o ante la explosión de este, mientras que el otro sobrevive. En esta batalla Picoro quedará malherido, pero realmente muy malherido. Al grado de que se pensaría que murió, pero no, y hay algo que seguramente les traiga mucha nostalgia a los fans, ya que este Picoro usará una técnica que hace mucho no utilizaba, la de hacerse gigante. Tal vez los que no recuerden mucho el primer Dragon Ball no lo sepan, pero algunos Namekianos cuentan con esa habilidad. Y aunque en teoría no debería aumentar su fuerza física o velocidad, el incremento de peso puede ayudar a mantener una pelea nivelada contra un enemigo igual de grande. ¿Y quién más será gigante en esta película? Así es. Según las filtraciones, el Max sería un androide mucho más grande. Y bueno, al final ya sabemos también por los trailers que la pelea final no será uno a uno, sino que todos se unirán para ayudar. Picoro, Gohan, Gotenks y quizá Gamma que aún queda con vida. Así que bueno, tomando todo esto en cuenta, el papel con el que veremos a Picoro en esta historia será multifacético. Algunos se han estado quejando de los trailers, ya que se ve un poco ridiculizado con comedia en su papel de enliñera, pero realmente Toriyama le está dando un buen desarrollo a Picoro para la actualidad. Primero lo veremos en su papel paternal, encargándose de pan y entrenándola, pero regañando a Gohan por confiarse de nuevo y sin prepararse para cualquier cosa que amenace la tierra. También veremos algo de desarrollo en él al ver sus propios límites alcanzados, y no poder contra los enemigos por más que haya entrenado. Recurriendo a una medida desesperada, la cual seguramente no hubiera aceptado en otras condiciones. Pedir un desbloqueo de sus poderes. Todo esto nos habla de la frustración que pudo llegar a tener el personaje al verse incapaz de proteger a uno de sus seres queridos. Tirando su orgullo de guerrero para aumentar sus poderes y poder salvarla, muy parecido a lo que Gohan hizo también. Pero bueno, eso sería todo lo que tenemos de información del papel de Picoro en la película. Esto también traerá cosas a futuro, ya que por fin Picoro tiene su power-up que tantos están esperando, y seguramente pueda volver a tomar relevancia en peleas y tramas de las próximas sagas, ya no viéndose limitado únicamente por el papel y apoyo de ser maestro para otros. Cuéntanos qué te ha parecido a ti la información que se ha filtrado, ¿te agrada el desarrollo del personaje o esperabas alguna otra cosa? Déjanos tus comentarios sobre esto, y también qué más te gustaría saber de la nueva película. Y bueno, eso sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado, si es así no olvides dejanos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, así no te perderás ninguna nueva actualización e información de la película, de Dragon Ball Super en general y algunas otras series, también los stop motion y demás. Puedes pasar también a los canales secundarios dedicados a memes y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Gohan, y hasta el siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!